Servicio de protección En el nombre de la divina presencia de Dios, yo soy, yo soy convocando los más grandes, gloriosos, invencibles y victoriosos poderes del rayo azul de la voluntad divina, la fuerza y el poder de Dios, a que vengan aquí por intermedio de todos los brillantes seres del primer rayo, y encendiendo estas tres llamas representativas de la inmortal llama triple dentro de mi corazón, de cada ser humano y de todo el universo manifiesto. El poder de la voluntad divina, la sabiduría de la voluntad divina, el amor de la voluntad divina, yo soy la divina presencia de Dios, ordenando, protegiendo, dirigiendo, gobernando, iluminando, hermanando, uniendo, ascendiendo, embelleciendo, sanando, pacificando, suministrando, liberando, transmutando y santificando a todos los países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa Oriental, Europa Occidental, Medio Oriente, Asia, África, Oceanía, el Polo Norte, el Polo Sur, el mundo islámico y judío, católico y protestante, hinduista y Sikh, budista del gran vehículo y del pequeño vehículo, conservadores y liberales, socialistas y capitalistas. Amado señor Shiva, director cósmico del rayo azul. Amado señor príncipa, primer hijo del cielo y ordenador cósmico. Amado Elohim Hércules, de la fuerza y el poder. Y su complemento, la Santa Amazonas. Amado poderoso sol sirio, director del rayo azul planetario. Amado arcángel Miguel, primer arcángel del cielo y todopoderoso señor de todas las huestes angélicas. Amada señora fe, complemento del arcángel Miguel, defensor y protectora de la fe en Dios. Amado maestro Jesús, ahora ángel mica de la unidad, unificador planetario. Amado maestro El Morsha, director de todos los gobiernos del mundo y su complemento Lady Miriam. Amado amigo K-17 del servicio secreto de las fuerzas de la luz. Amado comandante Conrad y amado Godfrey. En nombre de la divina presencia de Dios, yo soy en mí y en toda la humanidad. Y en nombre de la presencia yo soy universal. Invocamos a todos los seres del rayo aquí mencionados, para que vengan, 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 protejan, 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 protejan. En esta ciudad, en este planeta, en este universo. Esto queda dicho, esto queda hecho, esto queda sellado por el más sagrado nombre de Dios que yo soy, lo que yo soy. Desde su centro corazón azul del comando, poder y protección. Amén. Gracias Padre. Amada Espada Azul del Arcángel Miguel. Corte y libera, 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 corte y libera. Toda fuerza siniestra, oscuridad y retraso. Aquí, ahora y siempre Amado círculo diamantino del señor Sirio Rodea y libera, 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 rodea y libera Toda fuerza siniestra, oscuridad y retraso, aquí, ahora y siempre Amado relámpago de los poderosos ángeles del rayo azul Corten y liberen, 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 corten y liberen Toda fuerza siniestra, oscuridad y retraso, aquí, ahora y siempre Rayo azul, protege, 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 protege Rayo azul, limpia, 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 limpia Rayo azul, corta, 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 corta Azul, libera, 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 libera. Rayo azul, sella, 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 sella. Amado Maestro El Morge, director de todos los gobiernos del mundo, te pedimos que precipites el gobierno divino de la poderosa presencia de Dios Yo Soy, en este país, en toda América, Europa, África, Asia y Oceanía. Amado Arcángel Miguel, príncipe de los cielos, libera a todo desencarnado atado a la tierra, el plano astral y toda condición humana imperfecta. Barre con todas las impurezas del plano astral y establece el reino de la luz y de tus santos ángeles del relámpago azul en todo este lugar, aquí y allá, más allá, sitio de cualquier lugar donde quiera que estemos, ahora y siempre. En el nombre de la divina presencia de Dios, Yo Soy lo que Yo Soy, absorbemos estas llamas para que queden encendidas en el plano etérico, en el astral, en el mental, búdico, átmico, monádico y ádico de esta región, el poder de la voluntad divina, la sabiduría de la voluntad divina, el amor de la voluntad divina. Gracias a la divina presencia de Dios, Yo Soy lo que Yo Soy y a todos los seres de luz del rayo azul, al Señor Shiva, al poderoso Sol Sirio, al Arcángel Miguel y a la Señora Fe, al Lord Príncipe, al Ángel Mika de la Unidad, al Maestro El Morsha y a Lady Miriam, al Elohim Hércules y a la Santa Amazonas, al Comandante Conrad y al Amado Godfrey. Amén. Gracias Padre.